A partir de este día, Kimberly lo va a examinar jamás. ¡Jamás! ¡Jamás! Temporalmente, no sé qué vaya a decir el destino, va a volver a pisar un escenario en Ciudad de México. Así que he decidido sorprenderla. Claro está que yo no me podía despedir de ella en los escenarios si no había una roba de por medio. Y el día de hoy, no solo había una roba. Me robé la merch que ellos venden en el concierto para regalársela a todos los influencers. Espero que les guste y que la tiene la talla de verdad. Me voy a hacer mi primer taller y no puedo creer que me lo voy a hacer en una pelada. ¡No me puedo asesinar su amigo, lo prometí usted! ¡Hola! ¿Van con chicharrón, vende? ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Play Unis! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡No lo puedo creer! ¡Hoy! Es la despedida de Kim Loaiza de los escenarios en Ciudad de México. A partir de este día, Kimberly Loaiza jamás! ¡Jamás! ¡Jamás! Temporalmente, no sé qué vaya a decir el destino, va a volver a pisar un escenario en Ciudad de México. O sea, no sé cuántos años vayan a pasar para que este suceso vuelva a pasar, a suceder. Válgame la redundancia. Así que he decidido sorprenderla. Claro está que yo no me podía despedir de ella en los escenarios si no había una roba de por medio. Y el día de hoy, no solo ni una roba, hoy la voy a hacer para morir y no va a soportar, de verdad. Y que soporte a la patrona. Y decidí a invitar a más de 100 influencers al concierto de Kim Loaiza. Y no solo eso, además de eso, le organicé un after party de rechupete que ustedes ni siquiera se imaginan. Estoy muy nerviosa, de verdad, tuve que escaparme del Palacio de los Deportes para ir a recoger a los influencers. Esto que ustedes ven aquí atrás son cajas porque no me fue suficiente, no me fue suficiente con invitar gente a su concierto. Además de eso, así es, cometí un delito, un grave delito. Cometí el delito de robo y asalto a la mala armada a las bodegas de la Juki Store. Dame tu dinero. Ahora sí, acompáñenme a hacer un traje. Estamos en la bodega central de la Juki Merch y vamos a proceder a robarnos todo esto para regalarme. ¡Oh, la verdad! ¡Es hermosa! ¿Serás tú el afortunado de ganarte algo así? No lo sé. O también la puedes comprar en los sitios de venta autorizados dentro de los lugares donde Kimberly Loaiza se presenta en mi vida en mi concierto. Voy a ver, te voy a ti, así que acompáñame. ¡Vean esta belleza! ¡No lo estoy soportando! Bueno, voy a ser discreta, solo me voy a robar unas cuantas. Es decir, me robé la Merch que ellos venden en el concierto para regalársela a todos los influencers. Espero que les guste y que le atine la talla de verdad. Si no sabes tú de qué Merch estoy hablando, estoy hablando de estos conjuntos que están por acá. Los es tan divinos, ¿verdad? ¡Es hermosa! Si tú quieres uno, ¡corre a comprarlo! Pero para comprarlo, también tienes que ir al concierto. Así que, ¿qué estás esperando? Compre tus boletos para la despedida tour. Ya, ya, ya. Mucho comercial, ¿no? Demasiado comercial. Pero bueno, estoy muy nerviosa. Espero que todo salga bien. Espero que la pasemos boba. Tengo muchas sorpresas en este video que básicamente es un vlog de cómo sorprendemos a Kim Loaiza para su despedida. Le vamos a dar la gran despedida de los escenarios como se lo merece. La KL, la patrona, la BP. Así que, sigan viendo. ¡Sigan viendo! Leones, estoy muy nerviosa. Ya llegué al lugar donde reanían los incenses, pero está lloviendo horrible. ¡Ah, canijote! Está todo nublado, mano. Parece que vaya. Me tengo una idea de cómo está lloviendo y tengo horas esperando. Tengo miedo de que no vayan a llegar porque está lloviendo terrible. La hora se acerca. Deseo de mucha suerte, estoy muy nerviosa. Creo que no va a alcanzar a llegar a nadie. Me vine a encerrar a este baño para llorar lentamente. Déjenme sacar un gran clínez para contener estas grandes y tristes lágrimas. Por favor, música de violón triste. El clima está horrible, plebones. O sea, literal, no sé qué voy a hacer. ¡Está horrible! ¡Está horrible! ¡Dios mío! ¡Cuánta personalidad! ¿Qué tenemos por aquí? Hola, ¿qué es un viejito? Chantal. ¡Ay, besos de tres! ¿Cómo estás? ¡Ay, bebé! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué bonita te ves. Gracias. ¡Chuli! ¡Me he rido todo! ¡Hola, hola, hola! Hola, pásenle bienvenidos a un nuevo gusto. Muy muy feliz. ¡Un placer! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! Hola. Gracias. Muchas gracias. ¡Sargo! ¡Ruta! ¡Acompáñenme! ¡Dale! ¡Pásenme! ¡Pues, me voy a ver! ¡Holi! 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 ¡Gracias! ¡Holi los saludos! ¡Holi los saludos! Porque primero los saludos. ¿Quién te regaló? ¡Holi los saludos! ¡Baile improvisado! ¡Anda bien cholo! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Belia? ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¡Ya tenemos merch! ¡Ya! ¡Yo voy a llegar! ¡Me mire, güey! ¡Me he inventado! ¡Esta ciego así! Vamos, vamos. Pues sí, estoy de excursión con mis amiguitas. Leones y al fin está llegando la gente. Estamos de este lado a Nicole. Nicole, ¿cómo te sientes? Emocionada, estoy nerviosa. Me sudan las manos. Estoy temblando yo. Es que es el último concierto de Kim. Es la última vez que lo vamos a ver en concierto en Ciudad de México. Es una mega sorpresa. Ni tú ni yo ni creo que ni nadie se sabe lo que va a pasar porque yo ni siquiera he visto lo que va a suceder ahí adentro. Muy bien. Después nos vamos a echar una fiestona. Claro. Plevones y estoy ya aquí con unas personalidades muy entrepidas del internet que tanto he admirado y visto. Y por fin los voy a conocer. Estoy emocionada, nerviosa. Pero vamos a preguntarle a ellos cómo se sienten. Te los presento porque mis plevones no los conocen. Ella es Lili y él es Mariano Razo. Les voy a dejar sus redes para acá. Lo que quiero preguntarles yo es cómo se sienten por el último concierto de Kim Loay. Pues yo creo que nervioso, ¿no? No. Fue triste también. Es que siento que son demasiadas emociones encontradas en un solo momento. Pero cuénteme, ¿cuál es su canción favorita de Kim Loay? Y es posible que no sea el último día. Es posible, pero no se sabe. Es un misterio. Tal vez si comentan aquí llegan a alguna cantidad exuberante de comentarios. Podría ser que hagamos regresar a Kim Loay. No. En algunos años. En algunos años. Estaría muy cool, ¿no? En unos 15 o 10 años. ¿15 o 10 años? Me parece una buena idea. Ya vamos a sabernos todos sus canciones y demás. Pero cuénteme, ¿cuál es su canción favorita de Kim Loay? Yo, de voto. Ok. O después de mi sesión. Ah, ya les voy a quedar mal. Es que yo soy malo con las canciones. No estudió. A él no estudió. Por favor, no me dejes. Ya no seré tan burro. Estudiaré. Dame otra oportunidad. Sí. A mí me gusta la que tiene con Steve Aoki, pero no recuerdo el nombre. No tiene una con Steve Aoki. Tiene una con Dimitri Vega. Dimitri Vega. Sí, es que yo fui en Tomorrowland y ahí la vi. ¡Ay, qué bonito! Sí, ahí estuvimos juntos. ¡Ay, mi regamada! Me encantó. Entonces, están preparados para esta noche y tienen emociones. De verdad, es que no se esperan todas las sorpresas que Kim tiene preparados para nosotros. De verdad, de verdad. No se lo esperan. Vamos a conocer a muchos de ustedes. Y eso está súper cool. Así que sigan viendo para ver. Pues síganlo porque si no, no pueden ver. ¿Algunas palabras si quieras decirle aquí por su último concierto? No, que de verdad que la rompa todo. Que le dé ahí con fuerza, con gana. Que la siga rompiendo y que siga trabajando. ¡No, patrón! ¡Súper! ¡Nos vemos más tarde! Leones y de este lado tenemos una personita que de verdad ni se imaginan porque muchos de ustedes en el internet no conocen ni siquiera su voz. Y estoy muy emocionada porque al fin voy a escuchar su voz. ¡No puedo creerlo! Yo creo que estoy más emocionada yo que ella de estar aquí. Y estamos acá nada más y nada menos con Vale. Te voy a robar. Asiento, mira. Yo me voy a aplastar aquí. Porque el día de hoy vengo a hacerte preguntas incómodas. Ok. Cuéntame. ¿Eres fan de Kim Loaiza? Súper fan. ¿Desde cuándo sigues a Kim Loaiza en redes? Desde... Desde... Desde el junio. Muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita de Kim Loaiza? Yo creo que es Devoto. No puedo creerlo. Devoto está liderando las encuestas aquí. No puedo creerlo. ¡Wow! Muy bien. ¿Y cómo te sientes de estar aquí? Muy feliz porque... Es como mi primer concierto así de una gente... De una gente de un... De un personaje. De una persona. De una persona muy famosa que yo siempre... Había sido su fan. Desde un musical. Sí. Estoy bien emocionada. Yo. No llores. No llores, por favor. Que me van a necesitar el video. No. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Gracias. De verdad, estoy muy contenta de haberte conocido. Y yo estoy muy penosa. Sé que lo vamos a pasar increíble. Tú déjate sorprender porque esta noche... Nos prepararon muchas sorpresas en el escenario. Y ya muero porque todos ustedes están reales. Y todos ustedes están reales. Y todos ustedes están reales. Síguenos. Sigan viendo. Bye. Vámonos, 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 vámonos. ¡Eh! 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 ¡Chau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kash! ¡Güey! ¡Todos nacimos con este frijito o que? ¿No es un vulture? No es. A ver, ¿pongamos todos? Oye, aquí está, aquí está, no, 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 bueno, ahora sí, a tatuarnos todos a la roña. A tatuarnos, vamos, a tatuarnos, ¿estás lista para lo que vas a hacer? Estoy lista, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo. ¿Por qué había estado tan preparada? ¡Jamás! Ni cuando había luz, ni cuando había luz, ni cuando había luz, ni cuando había luz. No creo que esto vaya a ser más... No te vamos a apoyar. No, no te vamos a apoyar. Oye, ella está más valiente. No. No. Muy bien. Plevones, me voy a hacer mi primer tatuante, no puedo creer que me lo voy a hacer en una pelea, o sea, en este momento estoy... No creo. Pero probablemente de esto me arrepienta Mariana, así que esperemos eso no suceda. ¡Alan, qué p***o lo hiciste! Bueno, Anza es la primera en la pelea. Esperemos tampoco se arrepienta, Anza también se va a tatuar. ¿Adivinen quién más se va a tatuar? ¿Cómo se me va a tatuar? Susaría, descríe, descríbete. Les cuento, nos vamos a tatuar todos, unos brinditos, porque justamente todas nosotras, tenemos el mismo lunar en el mismo brazo. No creemos en la coincidencia. Y aquí, aquí lo vamos a probar. La amistad. Claro, mamá. Tienes como dos horas por esta madre. Ahí está. ¿Ya se echó un balicultor? ¿Qué ojo? Sí. También tiene lunar. También tiene... Esa es una pillamada real. Me engañas y me regalas. Podemos tatuar dos al mismo tiempo, porque vamos a estelerar. Y lo siguiente que van a ver son imágenes de nosotros tatuando, tomando la mejor decisión y la mejor decisión. Porque seguramente ya está muy mal para ti. Esta es una rosa. Cuéntame si te duele o no te duele tu accidente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no! ¡Papá, papi! ¡Qué through. ¡Es hermoso! ¡Gracias amigo! Aquí estamos haciendo un pacto de sangre. Es un pacto de sangre todas juntas. Ahora sí, unidas hasta la parte. O hasta que la tinta nos separe. No, tranquila, tranquila. Si quieres vivir, que es pura. ¿Qué es que es Pisa? Tanta, 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 tanta. ¿Para un firma? La nina se lo ve. Siempre en la música. Siempre en la música. Verde, tal. No, Santaña. Cállado de Santaña. ¿La nina se lo ve. ¿Qué es Zeta? ¿Qué? Zeta. Se tató Es el otro caso Pero ya casi, solo faltan un río Ya llegamos, regresamos Tenemos un tatuaje, otro rayamos al tigre Ya somos las dos tatuadas de por vida Es un pacto De cuñadas para siempre Bueno, me voy, ya no me voy a tatuar, adiós Tengo miedo que me duela Sí, te dolió Te dolió Te dolió No, yo sí, pero no me voy a llorar Te dolió Abuela, te escribo estas cuantas líneas Es que es una carta Te escribo estas cuantas líneas para expresarse que si me tatué es culpa de ella Por favor, no me enlaces No, no, abuela, no No, 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 abuela Te amamos mucho, abuela Fuiste sacada por ella, claramente Yo no dije que quería tanto No, abuela Nadie escuches eso Claro que no es verdad, eso no es cierto Te amo abuela Y si nos tocamos es porque Porque ahora así es el amor, así se representa el amor en el 2024 ¿En quién? Te amo abuela Te amo abuela Yo estoy amenazándome Para el día que me tatúen, se los juro Se los juro, se los pueden poner aquí Me llegué tatuada, te voy a arrancar el cuero Me va a ir muy mal Lo sé que me va a ir muy mal cuando llegue a casa Ahora soy una delincuente No puedo creer No me tatuada No me tatuada No me tatuada Me odia Le van a decir que contarlas la verdad No me puedo tatuar Vamos a contarle yo a ellas Para ver Cómo reaccionan antes ¿Qué? No me pueden tatuar No, no, no Lo prometiste Tú Es que no me quieras tatuada No Ya terminamos de trabajar Kimberly ya te pongo No, no, no Sígueme, la verdad que sí Claro Ya, ya, ya No sé Me cayó Desgraciada Ahora sí tengo que esperar mi turno Me voy a casarme yo Porque soy la única que falta Es mi turno Qué nervios Creen que me... De 1 a 10 ¿Cuánto creen que me vaya a durar? Yo creo que me dolería como... 5 No lo sé Nunca me he tatuado Espero que sea un dolor de 5 Y no le de 10 Amigos ¿Cuánto crees que me vaya a durar? Yo creo que... 3 No le creo Él es el tatuador Así que no le creo Hicimos piercing todas Tal cual Ahorita lo mismo Pero con tanto Así como te quitaste el piercing Que nos hicimos todas la mitad Me voy a quitar este tatuaje mañana en la mañana El piercing se me infectó A mi también ¿Y sobre el muerto? Sobreviví Sobreviví a la infección Tuve una hija Me lo tenía que quitar No podía estar con una banda Y el piercing me la infectó Tuve una vida Una vida después de ese piercing Yo hice una vida Yo hice una vida De ese piercing Yo la hice La parí La parí Ya me ganó Patita Creo que estoy siendo demasiado de la parte ¿Qué? 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 ¿Ni se imaginan Lo que acabamos de hacer? Ahora sí Subaron la respalda Todas, ¿eh? Bien chola ¿Ya terminó? 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 Muy fácil Sube de brazito está suave Ahora sí Vamos a hacer pedales Entonces ¿Listo vale? ¿Listo vale? ¿No lo digan? ¿Listo vale? ¿Sos una de las le informes? ¿Listo vale? Hice una de las le informes Oficialmente he entrado la lista De las le informes más buscadas De las le informes De las le informes Flewole Y eso fue todo por el vlog que hoy les dejo algunas imágenes de cómo vivimos el concierto desde allá. Terminé ronca, imagínense. O sea, cómo está. Terminé ronca. Y el after está. ¡Ay, el sapito! Se me apareció el verdadero sapito, así que nos vemos en el próximo video. Espero que esta vlog les haya gustado. ¿Lo gustan mucho? Y denle like a este video si quieren ver más vlogs como este. ¡Suscríbete al canal!